municipal recepcionó el mensaje número cero dieciocho barra veinticuatro de la intendencia municipal a través de la cual se remitió el pliego de bases y condiciones para el procedimiento de licitación pública nacional número cero dos barra veinticuatro bacheo y pavimentación asfáltica en las calles de coronel Oviedo con ID cuarenta y tres noventa y cinco treinta y nueve el mensaje del intendente ahora obra en manos de la comisión de legislación y hacienda queremos conocer detalles sobre este llamado que pretende hacer la municipalidad para reparación de calles pavimentadas para eso estamos en línea con el intendente municipal Marcos Benítez cómo te va intendente gracias por atendernos mi querido cristian cómo estás muy buenos días un gusto estar en contacto contigo mi saludo para la gran audiencia del programa bueno intendente este mensaje a través a través de la cual se remite pliego de bases y condiciones queremos conocer un poco los detalles de esta obra que van a encarar así es hemos presentado el pliego de bases y condiciones a la junta municipal para su estudio y consideración esto es el proceso para poder llevar adelante la obra recapado y bacheo en nuestra ciudad hemos comentado días atrás de la intención que tenemos desde el ejecutivo de poder reparar todas nuestras calles para que de vuelta estén transitables y hoy disponemos de los recursos necesarios para por eso hemos presentado el pliego que va a ser estudiado por la junta y una vez ya aprobada vamos a hacer el siguiente paso que sería el llamado y esperemos muy pronto poder poder culminar la parte administrativa para que de esa manera podamos llevar adelante la intención que tenemos que es la reparación de nuestras calles ahora intendente cuánto es el recurso que se va a destinar en esta licitación y cuál va a ser el resultado es decir cuántas calles serán recapadas el recurso destinado sería aproximadamente unos dos mil millones se nos fue la comunicación podemos entrar telefónico por favor importante yendo ciudad joñer para mí así como montamos también se tiene que ver un retorno de ver un retorno a lo que cada ciudadano va siempre también honrando o cumpliendo en el marco de sus obligaciones con el municipio intendente recuperamos ahí la comunicación no decía cuánta es la inversión y cuál va a ser el alcance en materia de cantidad de cuadras recapadas comentarte de que son 171 las cuadras que queremos intervenir en esta etapa en total lo que según nuestro trabajo previo de recabación de datos corresponde reparar unas 12 mil 223 metros cuadrados aproximadamente de bacheo superficial y a esto hay que sumarle unos 1241 metros cuadrados de bacheo profundo en total como verán son más de 13 mil 400 los metros cuadrados de bacheo que se realizaría y reitero en total de cuadras a ser intervenidas son 171 cuadras está bueno eso 171 y cuánto es el bache recapado superficial y recapado profundo si podemos reiterar intendente sí en cuanto a necesidad de bacheo superficial necesitamos 12 mil 223 metros cuadrados de bacheo superficial y 1241 metros cuadrados de bacheo profundo es lo que hemos obtenido después de un trabajo hecho en campo para poder determinar las cuadras que van a ser intervenidas y por sobre todo también el trabajo a ser llevado adelante en ellas ¿para cuándo se tiene previsto esto intendente? queremos apurar el llamado y que sea lo antes posible dependemos solamente ya de eso de llamado en sí que puede tardar entre 30 45 máximo 60 días lo más importante ya tenemos que el recurso ahora bien dependemos de ese proceso legal exigido por la contraloría general de la república y por la dirección general de contrataciones a fin de poder llevar adelante este trabajo es decir estamos ahora a inicio ya casi mitad ya de febrero si hablamos de 45 días a comienzos de abril podríamos estar teniendo obra en ejecución intendente dios quiere que sea así dios quiere que sea fines de marzo incluso si todo va bien podría ser incluso fines de marzo pero en todo caso sería ya para para fines de marzo finalmente ya intendente y y este bacheo que se está haciendo ahora es parte ya de ese de ese llamado no esto nosotros estamos haciendo como institución municipal estamos tratando de hacer con nuestra propia gente propia ligada la ligada a la institución por eso no tenemos la capacidad de abarcar mucho y estamos haciendo un trabajo específico por zona a fin ya de dar algunas soluciones a algunos inconvenientes urgentes que que tenemos entiendo intendente y hubo mucha expectativa sobre la posibilidad de intervención de itaipú que no sucedió hasta ahora eso quedó de estar descartado ya intendente no se descarta ahora bien se pospone para el mes de abril mayo a más tardar en la intervención prácticamente entonces en abril podríamos tener doble o incluso o incluso triple porque estamos a full haciendo también el lobby correspondiente para que m o pc pueda venir a intervenir también en la ciudad nuestra necesidad real es de doscientas cuarenta y nueve cuadras a ser intervenidas esa es nuestra necesidad real y aparte del bacheo que vamos a hacer en varias calles nuestra intención también es recapar varias de esas calles que van a van a ser ya bacheadas por nuestra parte o sea que nuestro plan es bachear algunas calles principales y y posteriormente cuando tengamos la posibilidad recaparlas me entiendo intendente estuvimos hablando recién con el director municipal de tránsito y y explicando un poco los procedimientos que se realizan y por sobre todas las cosas que la ciudadanía esté informada nos daba el ejemplo de que alguien reclamaba por ejemplo por qué tener dos registros de moto y de coche y es decir a veces también la la gente no no entiende por falta de información y creo que que es bueno que se vaya aclarando pero hay una cuestión grave intendente que para fin de año usted había determinado vaciar la calzada de inmediaciones del mercado de de productos que los comerciantes ponen allí y creo que en su momento se cumplió sin embargo la práctica volvió intendente y y aparentemente los comerciantes o no entienden o hacen un desafío público abierto a la autoridad municipal al seguir persistiendo con esto ahí hay una foto que vas a ver seguramente donde sacan cajones y y se adueñan de la calle los los comerciantes intendente esto raya un poco ya incluso la anarquía que qué disposición se puede determinar ante estos casos y una lucha constante para con ellos lastimosamente y bueno decía nicolás maquiavelo mi querido cristian que hay dos formas de tratar con la gente uno es por las leyes y otra es por la fuerza y cuando la una no se interpreta o no es suficiente no hay de otra que llevar adelante lo otro que es la fuerza mira que nosotros ya hemos hecho un trabajo de diálogo concientización bastante ya se ha hecho de ese lado pero lamentablemente tenemos resultados por un tiempo y luego vuelve la anarquía y no hay otra mira hemos avisado hemos conversado y probablemente vamos a tener que usar la fuerza que es lo que en este caso corresponde entiendo porque aquí intendente quiero hacer una consideración personal que aquí siempre lo hablamos con mi compañero son más los afectados por estas acciones que los beneficiados es decir hay 300 locatarios en el mercado pero allí acuden tres mil personas es decir diez la cantidad de diez veces más de lo que es supuestamente están beneficiados por estas acciones y primero que hay una ley como mencionaste y segundo hay una cuestión lógica en la administración pública el interés el interés superior de la ciudadanía afectada es la que debe primar y creo que esas esos criterios son bastante consecuentes como para poder tomar acción porque cotayan de ellos y no la san lorenzo conseja intendente totalmente totalmente y a la ciudadanía le consta que hemos buscado siempre el diálogo hemos buscado siempre guiar a un acuerdo hemos buscado siempre solucionar a las buenas y mira que estas son las cuestiones puntuales para nosotros que tenemos que estar insistiendo 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 y reitero si no se puede solucionar de una manera no nos queda de otra que solucionar de la otra manera bien tercer punto intendente informe de gestión voluntario me llamó mucho la atención ese título del viernes pasado a esta actividad que se llevó a cabo en Thunder Eventos contanos un poco por qué lleva esa denominación y en qué consistió primero quiero darte una pincelada a nivel nacional para luego hablarte de la actividad que tuvimos el pasado viernes la organización de naciones la organización de las naciones unidas la ONU que en este caso tiene como integrante a la mayoría de los países del mundo tiene unos objetivos se nos va el volumen hola sí ahí sí no está tan bien ahora sí está súper bien la comunicación ahora está súper bien bueno le contaba Cristian de que la ONU tiene sus objetivos de desarrollo sustentable que son 17 objetivos que se han trazado las naciones integrantes de la ONU y bueno cada dos a tres años cada país integrante tiene que presentar su informe nacional voluntario de cuáles son las acciones llevadas adelante en el presente año para poder demostrar que se está trabajando sobre esos objetivos de la misma manera la ONU le plantea a los municipios poder trabajar sobre esos objetivos de desarrollo sostenibles tal es así que cuando hemos hecho la alianza con la ONU ellos nos plantean poder realizar los trabajos conforme a las ODS y lo venimos haciendo lo venimos haciendo ya hace más de un año y el pasado viernes hemos presentado el informe de los trabajos realizados por la institución municipal conforme a las ODS establecidas por la ONU eh somos el segundo municipio a nivel nacional que presenta el primero fue Finadelfia nosotros somos el segundo y muchos me preguntan para qué sirve esto eh en qué va a beneficiarle a coronel Oviedo cómo nos pueden ayudar estos trabajos que venimos llevando adelante comentarte de que estos trabajos son importantes porque quienes son los que ejecutan quienes son los que invierten en diferentes áreas en el país y en el mundo es la ONU la ONU la ONU que a través también de sus diversos programas hacen las inversiones en en los países en qué esto nos puede ayudar cuando coronel Oviedo ya tiene un contacto directo con la ONU la ONU puede decirle a al gobierno nacional mira hay 10 proyectos sobre el mismo tema pero venimos trabajando bien con coronel Oviedo y vamos a ayudarle a coronel Oviedo para ejecutar este proyecto nosotros por ejemplo tenemos muy claro lo que queremos lograr con ellos que es la obra de desagüe pluvial en la ciudad eso nos gustaría que ellos a través de un programa que tienen nos ayuden a ejecutar es una obra millonaria es una obra que lleva muchos recursos pero tipos de obra como esa es la que la ONU está ejecutando en diferentes partes del mundo y también en el país hoy está ejecutando realizando obras de desagüe cloacal en varias partes del país y aparte de eso que hay otras que van a ser ejecutadas próximamente bueno y en ese contexto entonces se dio ese informe intendente en ese contexto en ese contexto dimos el informe un informe breve donde también tenemos a mano un libro para demostrar cuáles son las acciones llevadas adelante por el municipio y cuáles son los objetivos que se encuadran en esas acciones realizadas por la institución municipal intendente en ese mismo orden de cosas pero aterrizando un poco más aquí en el plano local parajuayo en la semana estuvieron por el ministerio de obras entiendo doctor avanzando acerca de las futuras obras de de la ruta vieja ya en el trazado original de la ruta paraguay 02 eso va muy avanzado intendente mi querido Néstor aprovecho para saludarte y respondiéndote a tu consulta comentarte que hace minutos nada más me avisaba el director de planificación del compañero Teófilo Burgos que de vuelta van a tener una reunión virtual para proseguir con este trabajo de coordinación con el MOPC ellos están constantemente reuniéndose de manera presencial y virtual el proceso establecido entre el MOPC y la municipalidad es el siguiente para el mes de marzo debemos determinar absolutamente todos los informes que solicita el MOPC para que una vez terminado ese informe ya se pueda hacer el llamado a licitación pública nacional y estamos en esa etapa de recabar datos de diseñar qué es lo que queremos que el planteamiento que estamos nosotros queriendo como como ciudad estamos en esa etapa de trabajos ahora mismo abocados existe y es de conocimiento público en coronel Oviedo aquel proyecto de los alumnos docentes y directivos de arquitectura UCA y de la gente de ingeniería civil de la UNCA ese proyecto sigue disponible se tendrá que rediseñar uno nuevo sobre qué se está trabajando intendente en realidad ese es un es una idea planteada por los alumnos de la facultad de ingeniería de la UNCA y por los alumnos de la facultad de arquitectura de la católica no llegó a plantearse como un proyecto final o sea que no tiene los metros no tiene el presupuesto más bien fue una serie de ideas que los chicos han planteado en su momento muy válidos por cierto porque nos sirven como una base importante ahora bien hoy estamos trabajando en adecuar al presupuesto establecido por el MOPC en adecuar a lo que disponemos todo lo que queremos para la ciudad o todo lo que nos imaginamos debe adecuarse a ese presupuesto de aproximadamente 8 millones de dólares que disponemos ese es el trabajo que hoy día estamos llevando adelante intendente ojalá y esto pueda ser una conjunción de obras que favorezca la capital departamental y podamos tener el tramo viejo tan ansiado y por sobre todo también nuestras calles urbanas que estén en condiciones así que esperemos que salga todo con éxito esperemos que sí es también nuestro deseo y tenemos mucha fe que va a ser así estamos por el camino correcto y creo que dentro de muy pronto vamos a estar comunicando ya avances importantes de estas obras a ser desarrolladas por último intendente y disculpame que sea tan pelmazo sobre este tema pero creo que es una cuestión que afecta a muchísima gente cuando van a tomar intervención sobre lo que ocurre en el mercado y ya no más ya no más vamos a reunirnos de vuelta con los compañeros y en la brevedad posible vamos a tomar carta en el asunto intendente marco genite muchas gracias por tu tiempo algo contrario agradecido soy yo por la comunicación de vuelta mi saludo para ustedes y para la gran audiencia del programa